El tema del racismo en las escuelas es importante que se mantenga como una conversación, como una conversación tranquila, amorosa y firme, porque la sociedad tiene que aprender que negando el racismo él no va a desaparecer de las aulas de clase. Es importante abrir escenarios de conversación sobre el distinto tono de piel de los estudiantes, sobre el cabello de los estudiantes. En la medida que animemos esa conversación y le bajemos el tono de la agresión y de la violencia, es donde las escuelas y colegios pueden ganar. Pueden ganar los maestros y maestras porque están aportando a la democracia del país, están aportando a que los niños se vean como pares y como iguales y estamos aportando como sociedad a que las murallas que se han erigido, porque unos tienen un tono de piel y otro otro, no sean inconvenientes y sean, digamos, removidos de la sociedad, que se ha basado mucho en prejuicios, en estereotipos, y eso no nos ha dejado crecer, eso no nos ha dejado hermanarnos sobre todo. Ahí está el mensaje de invitación de que el 21 de marzo es un buen pretexto para trabajar este tema y decir en las aulas de clase que somos instituciones, que los colegios son instituciones, que las escuelas, que los preescolares son libres de prejuicios raciales y con ello de racismo y de discriminación racial.